Con estos mismos, ¡Los Cuatro Fantásticos! ¡Vamos a ver esta mañana! ¿Cómo te voy a arrancar de mi pecho? Creo que tendrás que llevarme tanto vivo Quizás tendré que ir a ti por adorarte mujer Eres el vino más grande que yo pude tener Si me parece mentira que ya no te pueda ver Que después se me intriga, pueda más que mi querer Quiero pedirte un favor, que cuando hables de mí Quiero pedirte un favor, que un amor no muere así Esperaré todos los días, esperaré todos los años Y si Dios te da un pleno de vida, ahí moriré yo esperando Y si Dios te da un pleno de vida, ahí moriré yo esperando Por amor, se lo hago, por amor, se lo hago Por amor, se lo hago, por amor, se lo hago Por amor, se lo hago, por amor, se lo hago Y es que lo hago, si es que lo hago Y yo lo hago por ti, por ti, por amor Amiguita, dime quién sigue El rey cuatro Siento que voy a encontrar tus besos ¿Cómo vas a olvidar los míos? ¿Cómo te voy a arrancar de mi pecho? Creo que te traje y llevanme tanto vivo Si así me parece que quiero a ti, por adorarte mujer Si eres un vino más grande que yo pude tener Si me parece mentira que ya no te pueda ver Que después se me intriga, pueda más que mi querer Quiero pedirte un favor, que cuando hables de mí No digas que todo ha llamado, que un amor no muere así Te esperaré todos los días, te esperaré todos los años Y si Dios me lo hace mi vida, ahí moriré Y si Dios me lo hace mi vida, ahí moriré yo esperando Por amor, si lo hago, por amor 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 Si lo hago, por amor